La mañana de este viernes se registró un percance vehicular en la autopista Siglo XXI en el municipio de Atlixco, Puebla, en donde un motociclista arrolló a una persona que intentaba atravesar la vialidad. Tras el incidente, automovilistas realizaron un llamado a los cuerpos de emergencia, quienes arribaron al lugar en donde brindaron la atención necesaria a la víctima que quedó tendida sobre la cinta asfáltica. Tras una revisión, los paramédicos determinaron que era necesario el traslado del hombre a un osocomio debido a la gravedad de las lesiones. El responsable de este hecho se dio a la fuga. La unidad 56 de la Ruta 23A del Transporte Público y un vehículo particular protagonizaron un percance vehicular, bajando del periférico ecológico sobre el boulevard Forjadores a la altura del municipio de San Pedro, Cholula, Puebla. De acuerdo a los primeros reportes, la mujer conductora de la unidad privada fue la presunta responsable del incidente luego de hacer corta la circulación. Todo quedó en daños materiales. Un vehículo particular se impactó contra el muro de contención a un costado del carril de alta sobre el periférico ecológico a la altura del río Atoyac, consentido a la 11 Sur. El accidente se originó luego de que el conductor esquivó a una camioneta que se la atravesó, por lo que la unidad se patinó y se estrelló contra la estructura. Dos eran las personas que viajaban en el auto quienes por fortuna resultaron ilesas quedando solo en daños materiales. Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla se vio involucrada en un percance vehicular la mañana de este viernes. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 28 Norte y 14 Oriente. De acuerdo con los reportes, el conductor de un vehículo particular realizó un corte a la circulación a la unidad oficial, lo que ocasionó que terminara impactándose. Al lugar arribaron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona, en tanto se llevaron a cabo las diligencias correspondientes para afincar o deslindar responsabilidades. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas, todo quedó en daños materiales. Sara y Mancilla, Notí 13